Hola, de los... Dinosaurios. ¿Qué comen? Plantas. ¿Plantas? Ya. Muéstranos. Ya. ¿Qué tienes ahí? Muéstranos qué tienes ahí. ¿Qué es eso? Un dinosaurio. ¡Es un dinosaurio! ¿Cómo se llama ese dinosaurio? Dinosaurio. Ya. ¿Qué más? Un dinosaurio. Tómalo. No. Muéstranos, muéstranos el dinosaurio. A ver, ¿qué es? No. Ya. ¿Qué dinosaurio tienes ahí? Este se llama Tiranosaurio. ¡Guau! Y este se llama... Es Tegosau. Es Tegosau. Y este se llama Triceratum. ¡Guau! ¿Qué comen los dinosaurios? Este es... Son carnívoros. Son carnívoros. Son carnívoros. Son carnívoros. Muy bien. ¿Qué más nos vas a contar? Comen carne y plantas. Comen carne y plantas. Ya. ¿Qué significa dinosaurio? No. Que comen flores. ¿Qué comen? Flores. 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 ¿Quién más comen? Carne. Ya. ¿Y es un lagarto? Sí. Terrible. Sí. Ya. ¿Algunos eran...? Chiquititos y grandes. Ah, qué bien. ¿Nacían por huevos? Nacían por huevos. Y maleceros. Ya. Y algunos eran carnívoros. Y otros... Carnívoros. Y otros... Her... Herbívoros. Dos tipos. Dos tipos. Habían dos tipos. ¿Ya? Dos carnívoros. Y otros... Y otros... Los... Los... Dinosauros. Ya. Los dinosaurios tienen muchos... Años. Años. Son... Flores. Ya. Y nacen de... Huevos. Algunos comen... Plata. Hojas. Y otros comen... Unos son muy... Y otros muy... Pequeños. Los dinosaurios hacen... ¿Cómo hacen los dinosaurios? Ya. Muy bien la cosa. ¿Qué es eso? ¿De qué nos vas a hablar? ¿De los? Dino. Más fuerte. ¿De los? Muy bien. ¿Qué nos vas a decir de los dinosaurios? Comen huevos. Comen huevos. ¿Qué más? Plantas. Y plantas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo son los dinosaurios? Muéstranos. ¿Son pequeños o grandes? Grandes. Grandes. Y mira ahí abajo. ¿Y esos... Dinosaurios de abajo... ¿Pueden volar? Sí. Este puede volar. Este camino. Este camino. ¿Y ese que está ahí? ¿Ahí? El otro. ¿Y ese dinosaurio? ¿Cómo nacen los dinosaurios? Comen. Ya. Vivieron... Muchos años. Ya. Comían... Como los... Dinosaurios. ¿Cómo eran los dinosaurios, Julieta? Muy altos. Muy altos. ¿Y cómo nacían? El... Dinosaurios. 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 El drontosaurio tiene una... Una larga. ¿Para qué? Para defenderse. Para defenderse. Eran... Her... Her... Herbívoros. Vivían... Hace... Millones. De años. Tienen un cuello... Largo para canser las rocas. Ya. Y nacen por... Huevos. Una... ¿De qué nos va a hablar? Nadie sabe. A ver. Tienen muchas veces... Carne y hojas. Muy bien. Y son de muchos... Colores y... Muy bien. Un aplauso a la sopía. ¿Ya? ¿Qué más? Tienen de color verde. Comían hojas y plantas. ¿Ya? Y los niños... Y otros comen carnívoros. Otros son carnívoros. ¿Y cómo nacen los dinosaurios? Por huevos. Excelente. Un aplauso para el Iker. ¡Aplausos! ¡Aplausos!